La Pachanga Le dije el tipa y copas Fernando que ahora me toca a mi bailar Acuyo ye, acuyo ye, acuyo ye, acuyo ye Iba para Cartagena y me encontré a Juan José Con su cachimbo de oro fume usted que yo fumé Acuyo ye, acuyo ye, acuyo ye, acuyo ye Una vieja que bailando dio más de cuarenta vueltas El tiro rompió la puerta y todavía se andan buscando Acuyo ye, acuyo ye, acuyo ye, acuyo ye Acuyo ye, acuyo ye, acuyo ye 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 Acuyo ye